Hola, mi nombre es Alex Rossi y estoy acá para mostrarles un nuevo sistema, un nuevo modelo de armónica de Suzuki, Shinobi. Es un sistema que tiene acoplado en la armónica un silenciador. El silenciador y la armónica. El silenciador hace que el volumen de la armónica cuando tocas baje de 15 a 20 decibeles. Voy a tocar sin el silenciador. Voy a tocar un poco con el silenciador. Se escucha la diferencia, ¿no? Este sistema baja de 20 a 15 decibeles. Es una armónica muy bien hecha, muy bien desenvolvida. Las tapas y el sistema están muy bien hechos, muy confortable para tocar. Cuando las llevas en la mano también está muy confortable. Este sistema está hecho para usar en esta armónica, que más que nada en la verdad adentro es una armónica Menji. se puede usar en la Menji, se puede usar en la Fabulous, se puede usar en la Olive y otros modelos de armónica Suzuki. Este sistema también está hecho para la armónica cromática de 48 notas de Suzuki, Chromatix. Se puede comprar solamente el sistema y acoplar en la armónica que estás en casa. Una cromática o una diatónica de Suzuki. Un sistema muy bien desenvolvido. Si tenías miedo de tocar después de las 10 o de estudiar a la noche, ahora no tienes más este problema. Suzuki Shinobi. Todas las informaciones que necesitas sobre esta armónica están acá en el vídeo en un link de la página de Suzuki. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Más comentarios. ¡Gracias!